Para todos ustedes Este mix De un grande De México ¿Estás bien? ¡Las manos arriba del mundo! 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 Yo le dije que no, yo le dije que no, yo lloré por con ella y contigo, vamos, a ella la quiero y a ti te he olvidado, si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a mirar el pasado, vamos, no te aferes. Ya no te aferes, a mi imposible, ya no te hagas y me hagas más a Dios, ya no. No te aferes, a mi imposible, ya no te aferes, a mi imposible, ya no te aferes, a mi imposible, más luego te fuiste y te regresabas, no me dijiste y sin más nada, porque no sé, pero fue así, así fue, así fue, así fue. No te aferes, a mi imposible, ya no te aferes, a mi imposible, ya no te aferes. Que no ves, que más no puedo, si nunca, nunca había tomado, si nunca, nunca había tomado, o no te aferes, a mi imposible, ya no te aferes, a mi imposible, ya no te aferes. Hoy te aferes, hoy te aferes, a mi imposible, ya no te aferes, a mi imposible, ya no te aferes. Hoy te aferes, hoy te aferes, a mi imposible, ya no te aferes, a mi imposible, ya no te aferes. Muchísimas gracias, muchas bendiciones chicas A todos los señores Reseños de esta tarde Pedimos caños y ofreguen, vamos a la misma, te quiero Muchas bendiciones, chao, chao, gracias ¡Aplausos! 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 ¡Muy bien! Seguimos con la música tropical Bien hablado de los grandes triunfadores de TOSOY Su nombre real empieza con J Y su apellido con la letra C ¡Aplausos! A ver, a ver, muy bien, yo sé que ustedes saben quién es A ver, ¿quién es? con el primer nombre el apellido Julio Cornejo de Juan Luis ¡Ella! Hola, hola, buenas tardes ¿Cómo lo están pasando? Qué lindo ver cada vez a sus amigas, gracias por acompañarnos esta tarde, acompañando a mi hermano el querido, porque la verdad somos que te guste, que te guste, que te guste manujo de cosas